Se acabaron las fiestas del Bicentenario y ahora nos toca levantar las varitas. En general los mexicanos estuvieron felices, pero en la opinión de muchos el gobierno se gastó mucho dinero de nuestros impuestos, o como se dice, se gastó la pólvora en infiernitos. ¿Cuánto se erogó en las fiestas del Bicentenario? ¡Contéstame, cacón! Invertimos 667 millones de pesos ya con IVA. Que nos cueste lo que nos cueste, para eso es el dinero. Con ese presupuesto se pudo haber invitado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien ya demostró que no canta mal las rancheras. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Oilo, berreando como si estuviera en su casa. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Que callen ese borracho. Y ya que pasó el 15 de septiembre, bueno, es a los asambleístas del DF a quienes pusieron a dieta. Después de los antojitos mexicanos, el secretario de salud capitalino Armando Agüed pasó literalmente a la báscula a los diputados locales. Es que le entraste al pozole 70, a ver, quieto, 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 75, 76 kilos. No tengo ni báscula para no embustear. 76 kilos. 40 de los 66 legisladores, algunos incluso mostrando cuanete, se pesaron y midieron voluntariamente y la mayoría registraron sobrepeso. Estamos hablando de 6 kilos, 5 o 6 kilos de sobrepeso en general, en promedio. Antes os podía abrazar, a ver, con mayor facilidad que a la columna. Ya, ya, ya. Dolomeo. Ya, nene. Pero eso sí, los diputados al verse exhibidos, dijeron. También uno de los medios. Uno, cinco. Si no le cabe, no reparta. ¿Quién de los medios? Uno. Saudianos, saudianos. No le saquen. Y por una razón de peso, es en la Cámara de Diputados donde se suspendió la sesión. Legisladores del PAN subieron a la tribuna y colocaron dos mantas en contra de la reforma que prohíbe las candidaturas comunes en el Estado de México. A todos los presidentes se solicitarán por bien y por bien. ¿Se puede saber a qué se debe esta manifestación de tan mal gusto? ¿Quién la organizó? ¿Usted, Beto? El tema no estaba agendado y las mantas provocaron el enojo de los priistas, principalmente del Estado de México, quienes, sin mediar palabra, las arrancaron de la tribuna. Espérame. Yo te llamo. Panistas y priistas se hicieron de palabras. Vamos a darnos en las muelas, va a matarnos de plano. Pues arráncate. Arráncate, tú no me traes tantas ganas. Los panistas calificaron así a los priistas. Lo que jamás debemos permitir en este Congreso, venga de quien venga, es la intolerancia. En esto sí que soy intransigente. Y el PRD reclamó. Devuelvan esa manta y punto. No se hagan, no se hagan, no sean tranzas. Conedores. Finalmente y con este conflicto es Andrés Manuel López Obrador, quien en un boletín declaró que no tendrían vergüenza si el PRD concreta en el Estado de México una alianza electoral con el PAN y concluye diciendo al carajo con esa alianza. Y otro más de policías y ladrones en la Cámara de Diputados. Es el legislador del PRD, Julio César Godoy Toscano, quien burló a todos los elementos de la Agencia Federal de Investigación que custodiaban la Cámara Baja. Desde el lunes los agentes montaron un estricto operativo para detener a Godoy Toscano, a quien se le involucra con el crimen organizado, y al final logró protestar al cargo de diputado federal. Entré por la puerta principal, no sé si me vieron cuando llegué. Ah, se ha usado. Oiga, ese es señor, ese es, no lo van a detener. Ese es un agente secreto. ¿Verdad? Y ya cubierto con el fuero legislativo, dijo que los jueces han fallado a su favor y que no hay pruebas en su contra. Han resuelto que Julio César Godoy y todos los del Michoacanazo no tienen responsabilidad penal en esas acusaciones tontas y pendejas del gobierno federal. Este güey se la ama. Y es que parece que el diputado Godoy contó con la ayuda de alguien para entrar al recinto legislativo de San Lázaro. Puede ser este perico colombiano que estaba adiestrado para ayudar a escapar de la policía a sus dueños. Saquen los radios, tú echa ojo de allá, compadre, y tú vigila por acá. ¡Corre, corre, corre! ¡La patrulla, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las mangas del chaleco y hay que tener cuidado de lo que se puede encontrar uno debajo del agua. Esto porque en las inundaciones de Veracruz se escaparon de un criadero 400 cocodrilos, mismos que han sido recapturados con la ayuda de nuestro compañero Francisco Santana, el nuevo cazador de cocodrilos. ¡Ayúdenme! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Smith! ¡Smith! Pero bueno, es nuestro compañero Carlos Loret de Mola quien haciendo sus reportes se llevó tremendo susto. Gracias Carlos, ten cuidado porque me dijeron que de antigua escaparon 300 lagartos. ¿Qué hora? Sí, Jolly, no sabía nada de fútbol, ¿no? Eh, tienes razón. Créeme Carlos, fue sin querer. Digo, te estaba diciendo que efectivamente estabas hablando de los animales que andaban por ahí y yo te estaba previniendo de que se habían escapado 400 lagartos o cocodrilos y era cierto. Bueno, gracias Santos, Brice, perdón Loret, y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Y ustedes saben que seríamos nada. Continuamos.